Radio Estación Radio Estación Luis Miguel Luis Miguel Luis Miguel ¿Estás ahí? Contesta si me escuchas Luis Miguel Nosotros los vivos Queremos comunicarnos contigo Luis Miguel Si me escuchas Grita ¿Tenemos contacto? Sí Ya tenemos contacto con Luis Miguel Luis Miguel Primero que todo Bienvenido A Radio Estación FM 90.9 Arica 101.7 No sé si alguna vez estando vivo La escuchaste O www.radioestacion80.cl Una de las primeras preguntas Que obviamente La gatita se niega también A reconocer Y es la primera que quiero hacerte Estando tú allá En el más allá Es saber si efectivamente Estás Estás Muerto Si realmente falleciste Lo que quiero decir es que no quiero todavía Hacer ningún tipo de declaración pública Con respecto a ese tema Ahí está la cuestión Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a ir por parte Como dijo El descuartizador Y para eso Y para eso obviamente Una segunda pregunta Que nos tiene bastante afligidos Luis Miguel Para ti que estás allá En el más allá Es efectivamente Que Juan Gabriel Falleció Y queremos saber Si Si podría volver a resucitar Ahí está la cuestión Que eso es interesante La gente especula Se crean situaciones Y Y no estoy yo Como para aclarar Ese tipo de situaciones Porque son muy personales Son muy privadas Perfecto Muchas gracias Luis Miguel Ahora que tú Trascendiste Estás en otra vida Y puedes ver quizás Hacia adelante Y también hacia atrás Nos podrías decir Si efectivamente El DJ Crespo El DJ que hace Radio Estación Discoteca El fin de semana Junto a Frankie DJ Es tan viejo Que incluso mezclaba En las fiestas De tus abuelos Realmente no lo sé No podría contestarte Eso Yo estaba muy pequeño Yo cuando empecé Tenía 10 años Apenas Perfecto Perfecto Respecto a A Chanchito Copión La pregunta que te quiero hacer Respecto a Chancho Copión Es si Algún día Chancho Copión En Tocopilla Va a dejar de hincharle Las pelotas Al Frankie DJ Y lo va a dejar Hacer radio tranquilo ¿Puedes respondernos Esa pregunta? No Desgraciadamente no Y eso es una de las cosas Que más Me duelen Y es algo De los temas Que Que siguen estando Ahí pendientes Pero bueno Yo creo que es algo No ha sido posible Es muy difícil Eso es el mensaje Que teníamos Para Frankie DJ Que Chancho Copión Que Chancho Copión Te va a seguir Haciendo la vida imposible Y en Tocopilla Lo dice Luis Miguel Desde el más allá Otro de los problemas Que tenemos Obviamente No queremos Lavar los trapitos Su suyo Fuera de casa Pero uno de los conflictos Más grandes Que tenemos Dentro de Radio Estación Es el que hay Entre el DJ Crespo Y el Nelson Morales Los dos son DJs Los dos se creen ricos Y los dos se creen Los mejores DJs De Tocopilla Entonces la pregunta Que te quiero hacer Primero Es si ¿Por qué primero Estos dos no se pasan Y siempre están metiendo Más encima al Frankie DJ Y después Cuando ya está muy la cagada Me llaman a mí Para que yo los separe ¿Qué pasa con el DJ Crespo Y el Nelson Morales? ¿En qué va a quedar todo esto? Yo pienso que eso Es muy personal Yo pienso que se debe Mantener privado Yo pienso que las relaciones Entre dos personas Debe ser entre dos personas Entre tres y cuatro Y cinco Porque ahí son Empiezan los problemas Así es Muy certera la respuesta Del astro mexicano Que está en el más allá Otra de las preguntas Que a mí Lo personal Me tiene bastante preocupado Yo en enero Tengo que hacerme unos exámenes Yo quería preguntarte a ti Si te hiciste El examen a la próstata Antes de morir Que yo ya lo había vivido O no En el pasado Pues es algo Que me guardo Para mí Perfecto Pero así entre nosotros Como yo tengo que ir en enero ¿Qué me podrías decir Del examen? Es una experiencia Dura Difícil De sobrellevar Para cualquier persona Que se haya visto En una posición así Salgamos un poco De lo terrenal Cuéntanos Para las fanáticas Que escuchan Radio Estación FM ¿Qué haces en el cielo Normalmente Desde que te fuiste Del mundo? Lo que no hago Es salir tan frecuentemente Porque en realidad Eso no ha cambiado Pero te vuelvo a repetir Sigo siendo el mismo Perfecto 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 Luis Creo que tengo uno De los trabajos Más difíciles Que es La La tarea De acompañar a la gente En la mañana ¿Por qué Luis Miguel No fue locutor Y fuiste cantante? Es un mundo muy difícil La verdad Eso no es fácil Es complicado Es muy sacrificado Es una carrera muy Llena de De diferentes Situaciones Es una Perfecto Es un mundo muy difícil La verdad Eso no es fácil Es complicado Es muy sacrificado Es una carrera muy Llena de De diferentes Situaciones En las que tienes Que salir Airoso Y tratar de salir Lo mejor posible Pero Es verdaderamente Muy sacrificada Tenemos alguna De las respuestas Que estamos recibiendo Desde más allá Con el Con el fallecido Astro mexicano Luis Miguel Una entrevista Que hasta me produce Hipo Voy a Proceder a Concentrarme Un poco más Porque quiero Hacerte otra Pregunta Luis Miguel No sé si Me escucha bien Ahora sí Luis Miguel Chile Está muy insatisfecho Con los políticos Si usted Si tú hubieses Estado acá En este país Antes de morir Y le hubieses Preguntado hoy día A cada uno De los ciudadanos Si los chilenos Los políticos Chilenos Valen callampa Muchos de ellos Te Habrían dicho Que sí Pero para ti Que estás allá En el cielo ¿Realmente Los políticos Chilenos Valen callampa? Es una muy buena Pregunta No sabía Cómo contestarte La verdad Porque Yo me echo Esa misma pregunta A veces Si realmente Ha valido la pena Porque he perdido Muchas cosas En el camino Pero al final Uno no puede Ya echarse para atrás Cuando uno ya llegó A un nivel Cuando uno ya ha hecho Las cosas Hasta cierto punto Uno tiene que seguir adelante Y tratar de hacer Lo mejor posible Su trabajo Así es Así es Es lo que elegimos Y es lo que tenemos Y es lo que nos toca Nomás Gracias Luis Miguel Otra de las preguntas Que te queremos hacer Sol de México Que en paz descansas Es si en el cielo Se escucha radio estación Y cómo se escucha Hombre a mí me suena muy bien A mí me suena muy bien A mí me suena Me suena muy bien Perfecto Perfecto Muchas gracias Me gustaría decirte Que Eh perdón Todavía no Todavía no Ah le preguntamos Por la radio Cómo sonaba con el Orban Ah ya ¿Qué dijo con Con el Orban? Hombre a mí me suena muy bien A mí me suena muy bien Ah ya Perfecto A mí me suena Me suena muy bien Perfecto 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 Esa era la respuesta Que queríamos escuchar Si es que se escuchaba bien El Orban Allá en el cielo Otra pregunta A Luis Mí Que me la encargó Mi señora La catita Que es fanática tuya Y que No ha llorado Porque dice Que no te has muerto Pero yo estoy esperando Que llores Estoy esperando Que llores Eh ¿Sientes que te equivocaste Al no informar Que te moriste? Me gustaría decirte Que no Me arrepiento De nada De lo que he hecho Ya Porque Seré injusto Porque creo que he recibido Cosas bellísimas A la gente Creo que estoy Muy muy satisfecho De todo lo que he logrado Perfecto Gracias Luis Mí Una penúltima pregunta Antes de Terminar esta entrevista En exclusiva Estamos en contacto directo Con el más allá Un programa exclusivo Que solamente Con un equipo Orban Se puede lograr Y es Obviamente Preguntarte Lo que mucha gente Se ha preguntado Durante todo Toda la existencia Es si Efectivamente Luis Miguel ¿Qué se siente? ¿Qué se siente Ser chileno? No Es de Antonio Preto La pregunta Que te queríamos hacer Es que se siente Luis Miguel Estar muerto Y que va a ser Del futuro Y además Si es que llegas Vas a volver Con Juan Gabriel Van a volver Juntos de la mano Esa es la pregunta Que queríamos hacer De Luis Miguel Si nos puede responder Desde el más allá No sé que siga No sé que vaya a seguir Realmente yo estoy ahora Muy enfocado En el presente Porque todo lo que ha sucedido Ha sido bellísimo Y ha sido un aprendizaje Y eso te hace Madurar como artista Y como persona también Pero la idea es Realmente disfrutar El presente Porque muy poco Hacemos eso ¿Verdad? ¿No se han dado cuenta De que muchas veces Estamos viviendo En el futuro Sabiendo a ver Qué va a pasar mañana Qué vamos a hacer mañana Qué va a pasar de nosotros De nuestra carrera De nuestra vida personal Y vivimos en el mañana Así es Y estamos ignorando Completamente el presente O algunas personas Están recordando Situaciones del pasado Y yo creo que es importante Vivir el presente Y disfrutarlo plenamente Porque Porque realmente Es un Es un milagro La vida Y es un privilegio Y hay que disfrutar Cada Cada instante Yes Gracias Sabemos que te estamos Quitando mucho tiempo Que en el cielo También tenés que firmar Harto autógrafo Una de las preguntas Para nosotros Si es cierto Que esta noticia Nos duele mucho Y que Yo te seguí Hartos años Fueron varios años Desde niño Desde yo recuerdo Que tenía Once años Diez Once años Cuando empecé A seguir tu carrera Y Hola Y partí con el Uno más uno Igual dos enamorados Después seguí con un sol Y después con todos los álbumes Que vinieron para hoy Y Acá en Arica Y en Tocopilla Y a la gente Que nos escucha online Tienes muchos admiradores Mucha gente que te sigue Y Queríamos que le enviaras Por último un saludo Y el especial ¿Sabes qué? Especialmente A los A los desordenados Del Whatsapp Si es que se puede Luis Miguel Yo sé que tú Puedes estar muy ocupado Allá en el más allá Pero es solamente Un saludo Un saludo para ellos Y Si algún día En una de esas Volví a la tierra Vente a tomar un vinito Con nosotros Los del Los del Club de Guasán Porque sabemos que te gusta Te gusta el vino Tengo amigos allá Tengo muchas amistades Tengo Si sabemos Realmente Es un público importantísimo Para mí Siempre lo ha sido Y aprovecho para mandarles Un saludo muy muy afectuoso Y muy Muy cariñoso Y espero verlos Pronto ¿No? Al finales de este año Y digo Y el vino Pues si El vino siempre es bienvenido Allá en Chile Aquí En todas partes Muchas gracias Esa fue La entrevista Desde el más allá Con el astro mexicano Luis Miguel El tian Ahora entra en trance Para descentrarse Amistad Amistad Ternura Que se yo Tú Mi sombra Has sido tú La historia De un amor Que no fue nada Tú Mi eternamente Y eternamente Tú Un hotel Tu cuerpo Y un adiós Tú Mi oculta Amiga Tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe No existe Un lazo Entre tú Y yo Nada de amores Puta perrito Lo último Que me faltaba Eso Lo último Que me faltaba Ver Ya con esto Lo he visto Todo Ahora De medium La cresta De mi madre La he hecho Toda Tiana Realmente La he hecho Toda Con pájaros Con la chucha Ahora sí Que me puedo morir Tranquilo compañero Ahora sí Que me puedo morir Tranquilo Tú Intensamente Tú Soledad Cariño Yo que sé Tú Mis horas bajas Tú Un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo Entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú La misma de ayer La incondicional La que no espera Nada Tú La misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Cristian Villanueva Rosales Compadre Quiero felicitarte De verdad De mucho corazón Me sorprende Tu ingenio Y más que nada Compadre Agradecerte Que en estos momentos Tú le hayas hecho Un homenaje Al gran Jorge Romero Firulete Con las telechacharas Compadre Te pasaste Tián Con todo el aplauso Los muchachos del grupo Por favor Al que le gustó Este homenaje Pulgar arriba Compadre Y un aplauso Para el Tián Bien Tián Te pasaste Grande Jorge Romero Firulete Con las telechacharas Ya estuvo buenísima La entrevista De Puig Miguel Puig Miguel A Cristian Sultano A contar de mañana El chamán Tián Enlaces Matrimonio Hechizo Magia negra Magia Pandámica Venga Visítenos En Agustín Eduardo Oye Desde mañana Vamos a unir pareja Vamos a sanar El cáncer Y el SIDA Radioestación 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 Questa Gracias por ver el video